Bueno, esta semana estamos hablando de uno de los temas que para mí es de los más, si no el más importante que hay en finanzas personales y es la diversificación de las fuentes de ingreso. Para esto quiero contarles una anécdota. En el año 2016, cuando Caro y yo llegamos de la maestría, dependíamos únicamente de su salario. Y ella literalmente mantenía la casa porque yo había dado el salto al vacío del emprendimiento y habíamos hecho un acuerdo de pareja que ella iba a trabajar, iba a mantener la casa mientras yo emprendía y pues si ese emprendimiento salía adelante, las cosas se iban a equilibrar en algún momento. Este fue el acuerdo de pareja que hicimos, pero rápidamente nos dimos cuenta que estábamos en una situación bastante difícil y bastante vulnerable porque dependíamos únicamente de un salario, el salario de ella. Teníamos además deudas de la universidad, teníamos por supuesto un montón de gastos y no nos alcanzaba para ahorrar absolutamente nada. Como yo no producía ingresos, pues era muy poco lo que nos quedaba al final de mes para ahorrar. Ahora, habíamos venido estudiando por muchos años el tema finanzas personales, el tema diversificación de las fuentes de ingreso y por eso, desde ese momento, cuando pusimos la alerta roja y definimos que no podíamos vivir de una sola fuente de ingresos, empezamos a diseñar un plan muy concreto. Y la buena noticia es que se puede. Claro que se puede. Cinco años después, hoy en día, nosotros tenemos diversificadas nuestras fuentes de ingreso porque, como les digo, desde ese momento diseñamos un plan ¿para qué? Para empezar a comprar acciones que producían dividendos o empezar a generar ideas de negocio que generaran utilidades. Empezar a vender cosas, cursos, talentos que nosotros teníamos o talentos de los demás, de amigos y conocidos y cobrar comisiones por eso y cobrar unas regalías por esos cursos que dictamos. Intereses, empezamos a invertir en el sector inmobiliario, uno de los sectores en los que yo había trabajado y empezamos a invertir en este sector y a cobrar, perdón, estos no son intereses, estos son rentas. Intereses es dinero que prestábamos y cobrábamos intereses por ese dinero que prestábamos y estaban las rentas ahora sí del sector inmobiliario porque empezamos a invertir en el sector y, como les decía, a cobrar comisiones por negocios que le conseguíamos a terceros. Hoy en día seguimos teniendo un salario, ahora se invirtieron los papeles, Caro está de emprendedora, yo estoy de empleados el tiempo completo y ahora vivimos de nuestro salario, pero ya no es nuestra única fuente de ingresos. La gran noticia para nosotros en la pandemia es que nos cogió ese momento de crisis con nuestras fuentes de ingresos totalmente diversificadas y por eso pudimos pasar a esa crisis y pasar a este chaparrón que estamos viviendo porque no dependíamos únicamente del salario, porque afortunadamente habíamos prendido las alarmas años atrás. ¿Cuál es el mensaje y un poco la moraleja de esta historia? Por supuesto que se puede diversificar las fuentes de ingresos, por supuesto que hoy las oportunidades son ilimitadas, con el uso de redes sociales, internet, tecnología, el uso de los talentos de los demás, generarle negocios a los demás, generar alianzas gana-gana. Hay un montón de oportunidades de generación de ingresos que podemos utilizar para diversificar las fuentes de ingresos y eso que vuelvo y repito, para mí es el tema más importante que hay en finanzas personales, porque en la medida en que uno empieza a ganar más, empieza a ahorrar más. Si ahorra más, puede tener capital disponible para invertir, que eso es lo que nos viene pasando hace unos años, que en la medida en que crecemos nuestro conocimiento en inversiones y tenemos más capital para invertir, podemos capitalizar esas oportunidades de inversión. Pero lo primero que ustedes tienen que hacer, si dependen de una única fuente de ingresos, es empezar a buscar estrategias para diversificar esas fuentes. Ahí los dejo con ese mensaje.